Pues me preguntaba por el mundo judicial, ¿no? Pues en el mundo judicial, entre otros motivos, mira, hoy estaba precisamente con un magistrado del alto tribunal y por un lado están totalmente desolados, ¿no? Porque dicen, bueno, la situación es irreversible. Yo también tengo información de que, por supuesto, está todo más que cerrado y pactado y lo llevo diciendo ya hace semanas y que la ley ya la tienen casi diseñada y que en esas reuniones han intervenido varios magistrados que no debían estar sentados en esas mesas por el cargo que ocupan y por la decisión que luego van a tomar con respecto a avalar la ley de la amnestía, ¿no? Y el problema es que como ya está hecho y es un ataque al Poder Judicial y es un ataque al Estado de Derecho desde dentro, es un golpe desde dentro y utilizando las leyes, es imposible pararlo. O sea, no se puede parar de ningún otro modo. ¿Cómo paras un golpe de Estado? ¿Cómo paras un autogolpe? ¿Cómo paras un autogolpe? Es que a mí solamente me sale, y de verdad, y lo digo, lo suelo decir en privado y ahora lo voy a decir públicamente, pero a mí solo me sale decir, pues, bien, como bien decía Alejo, que los españoles salgan a la calle, pero eso realmente que... Sí, está muy bien, por supuesto, que no se queden en casa. Pero eso no va a parar el golpe de Estado, seamos realistas. Eso no va a decir, Puigdemont ni Sánchez van a decir, ah, que ahora han salido todo el mundo a la calle. No, no, pues ya no se firma la ley de la amnestía. Entonces, a mí sí que me gustaría que la figura del rey, pues, tenerla más presente ahora. Y sentir que realmente la monarquía y la Casa Real ahora mismo sirven para algo. Porque a mí ahora mismo me parece un cero a la izquierda. Al rey, digamos, no lo manoseemos demasiado. No demasiado, pero es que al final se va a quedar callado hasta que esto sea un autogolpe. No lo manoseamos, pero al final se quedará callado hasta que esto se termine. El problema de la posición del rey, Teresa, el problema de la posición del rey son las 24 horas siguientes. Claro. Es decir, en circunstancias como las del golpe anterior, tú tenías a toda la estructura del Estado. Estuvo fantástico. La estructura real del Estado, no a los políticos, la estructura real del Estado que te iba a apoyar. Ahora no. O no lo sabe. Yo quiero creer que todos los Estados modernos tienen instrumentos no necesariamente cruentos para poder ejercer presión política sin necesidad de que se vea. Cuando es la propia estructura del Estado lo que está en riesgo. Si eso no ocurre en España, entonces quizás... Pero mira, tú dices... Teresa, tú dices...